Solo rodando por el mundo con un dolor profundo y sin poder llorar Luego la escarcha de los años cubriendo como un baño mi angustia y mi penar ¿Por qué esperaste tanto tiempo para irte? ¿Por qué dejaste que tu amor me corroyera? Pudiste hacerlo más humano y despedirte más temprano y mi vida no muriera Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme mira niño Es un juego y nada más Ahora te vas en primavera como si no supieras que para mí es mortal que para mí es mortal Ahora ya es tarde y siento pena Mi alma está muy llena de ti y de tu mal ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Cuando enredabas mi cabello con cariño Pudiste haber parado a tiempo con decirme mira niño Es un juego y nada más ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Gracias por ver el video